Esta es una heladera convencional, este es un auto convencional. Ambos se pueden reciclar. Pero además, una vez que se reciclan y se transforman en otra cosa, pueden volver a reciclarse una y otra vez para siempre. ¿Por qué? Porque están hechos mayormente de acero. Y una de las grandes ventajas del acero es que es el único material que no pierde sus propiedades aunque lo recicles infinitas veces. Un gran porcentaje del acero se hace a partir de chatarra y en el mundo se reciclan 650 millones de toneladas de acero cada año. Del proceso de producción del acero surgen coproductos que se pueden utilizar otra vez en nuevos procesos de producción o derivarse a otras industrias, como la construcción, la alimenticia o la agropecuaria. En Brasil, por ejemplo, las escorias que surgen de la fundición del acero son reutilizadas en la construcción de carreteras y la producción de cemento y de fertilizantes. En México, se captura el dióxido de carbono que se emite durante la producción de acero y se reutiliza para la industria de bebidas gaseosas o para aplicaciones en la industria hospitalaria. América Latina tiene una gran ventaja. Su acero es uno de los más sustentables del planeta porque el proceso de producción es más limpio y emite a la atmósfera menos cantidad de gases de efecto invernadero que la mayoría de los otros continentes. Si además el sector continúa mejorando su eficiencia energética y reemplazando en sus procesos la fuente de energía proveniente de combustibles fósiles, como el carbón, por otras renovables de alta disponibilidad y potencial en la región, como la energía solar o eólica, podría colaborar en gran medida a alcanzar el objetivo de descarbonización para 2050 establecido por las Naciones Unidas. América Latina puede ser protagonista de un mundo más sustentable a partir de todo el potencial del acero, con millones de empleos de alta calidad en todo el continente que colaboren con el desarrollo económico de la región. El acero es una opción real para una economía circular sostenible a largo plazo porque cumple con cuatro puntos fundamentales reducir la cantidad de material necesario, reciclar los productos, restaurarlos para convertirlos en productos nuevos y reutilizarlos.